Hola, bienvenidos a Hollywood Good. Hoy hablaremos de, ni más ni menos, Casa Blanca. Esa eterna e icónica película de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman dirigida por Michael Curtis en el año 1942. Ahí es nada. El film viene a contar la importancia estratégica que tenía la localidad de Casa Blanca en Marruecos como vía de escape ante la invasión nazi que estaba sufriendo Europa. De ahí se cogía un vuelo a Lisboa, que era ya la antesala de otro vuelo a las Américas. Pues bien, la película Casa Blanca centraliza y resume todo eso en el famoso Rick's Café, presentado por Rick, claro está, e interpretado maravillosamente y eternamente por Humphrey Bogart. Claro está, la película tiene muchos aspectos fuertes en los que destaca, pero vaya por adelantado que para mí Casa Blanca es Humphrey Bogart. Sé que algunos no compartiréis esta opinión, pero Humphrey Bogart hizo el papel de su vida y sin esta interpretación memorable, la película pienso que no sería lo que ha llegado a ser. Hecha esta salvedad, paso a destacar los que pienso son los puntos más fuertes de esta cinta. Para empezar, la puesta en escena, ambientación y recreación de ese famoso local del Rick's Café donde se desarrolla prácticamente toda la película. Últimamente está muy de moda acuñar nuevos términos y el mundo del cine no es ajeno a ello. Pero se habla ahora de la atmósfera de una película, ¿verdad? Pues Michael Curtis en el año 1942 no hizo ni más ni menos que recrear una fabulosa atmósfera en el local del Rick's Café que consigue atrapar al telespectador haciéndole sentir incluso como un cliente más del mismo. Bien, la fabulosa fotografía en blanco y negro de Casablanca junto con una estupenda labor de dirección artística fueron los causantes de esto, pues se nos engañó a casi todos ya que el local no existía todo se robó en un set, en un plato de la Warner. Bien, y el otro aspecto que quería destacar es la música pero no en el sentido habitual de qué magnífica banda sonora contiene esta cinta sino el tratamiento que se da de ella. Por supuesto no pongo en duda la calidad de la pieza musical Ashton Goes By que, bueno, todo el mundo lo hemos tagareado miles de veces, ¿no? Lo que he tratado de decir es que incluir la pieza musical como parte de la trama argumental fue clave en todo esto. Es ese tema y no otro el que se reclama continuamente por parte de los protagonistas durante la trama porque, claro, esta representa la historia de amor pasada vivida en París. De tal forma que esa pieza musical trasciende más allá de un simple tema ya que se convierte casi en un personaje más y adquiere la importancia relevante como para que el espectador esté pendiente y deseando de volver a escucharla. Bueno, ya por ir finalizando decir que Casablanca tiene una magia especial tiene una química especial con el espectador que ha hecho que sea eterna para la historia del cine. Desconozco la causa si queréis echar un cable en el blog os explico mis dudas. Nada más, amigos. Os dejo para la próxima. Un saludo a todos. Gracias. Gracias.